Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. En su programa, Palabra de Iluminación. Debemos cuidarnos, digo debemos porque el Maestro Luis E. está presente en este asunto, en esta verdad del reino, en esta verdad verdadera, esta verdad absoluta. Debemos cuidarnos de todo lo que es la codicia y la avaricia por el dinero. Vamos a comenzar este principio, la codicia y la avaricia por el dinero. Mire, el rey Salomón, sabio Salomón, una sabiduría, una prudencia y una inteligencia para escribir. Él dejó registrado lo que fue expresado por Azur, hijo de Hacep. Que esto que le voy a citar ahora, que le voy a presentar ahora, muchos se lo han atribuido a Salomón. Resulta que no fue Salomón el que dijo esto. Porque cuando yo leí, leí esto, pero no lo estudié, no lo analicé, no le hice un exégesis, no me detuve. A ver, pero espérate, analizar los detalles, pues yo juraba y estaba creído. Y así lo enseñé, malamente, me equivoqué. De que esto fue dicho por Salomón. Resulta que hay algo que me dijo, pero espérate, porque Salomón le dice esto al Señor, que ya se lo voy a expresar, se lo voy a exponer, que no es Salomón quien lo dijo. Porque eso lo dice al Señor por si era rico. Tenía todo el dinero del mundo, era rey. Era un hacker, era un magnate, tenía todo el dinero del mundo. ¿Por qué Salomón le dice al Señor esto? No estaba en la posición para decirlo, para escribirlo. Son balbuceadas. ¿Por qué Salomón dice esto? Cuando me detengo en el texto, que eso está en Proverbios, Proverbios. En el capítulo 30, verso 8 al 9. Cuando me detuve, me di cuenta en el texto, que esto lo dijo, fue Azur. Azur, en el pasaje, cuando analicé el pasaje, la hilación del pensamiento. Esto lo dijo fue Azur, hijo de Jaqué. ¿Qué fue lo que dijo Azur? Considera un principio de reino lo que este hombre plasmó. O lo que este hombre dijo, y el rey Salomón lo tomó y lo plasmó. Dice así, cito. No, no me des pobreza ni riquezas. Oído, oído. No me des pobreza ni riqueza. Sabemos que la pobreza no viene de Dios. La pobreza es una maldición. Ya Dios nos sacó de ese estado de pobreza. Nos libró. En la cruz fuimos libres de ese estado de pobreza en todos los sentidos. Que por A o por B vivamos momentos de escasez. Y que Dios no tiene nada de culpa cuando vivimos en escasez. Que por algo vino, por algo está. Pero la pobreza ya fuimos libres. Es una maldición. Por eso siempre le he dicho a la gente que nunca confundan la pobreza con la humildad. Nunca confundan la pobreza con la humildad. La pobreza es un estado. La humildad es una aptitud. Dos cosas diferentes. La pobreza es un estado. La humildad es una aptitud. Yo conozco de pobres, de gente pobre que no son humildes. Gente pobre que no son humildes. Así. Entonces, no me confunda la pobreza con la humildad. De la pobreza Dios nos libró. Eso es una maldición. Ya fuimos libres. Porque hay escasez en la iglesia y muchos creyentes. Hay sus razones. No voy a entrar en eso ahora. Pero hay sus razones. Pero no vienen de Dios. Dios no las causa. Pero lo que quiero es centrarme en esto. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Es decir, en solvencia. En solvencia. Entonces dice la razón. El por qué no quiero pobreza ni riquezas. Dice. No sea que me sacie. O sea, teniendo riquezas. Y te niegue. Y diga quién es Jehová. O que siendo pobre. Urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuando yo leí esto que está en Proverbios capítulo 30, verso 8 al 9. Esto me saltó de allá hacia acá. Y entendí que esta debe ser la verdadera posición de un hijo de Dios. Este debe ser el motivo del corazón. Ahora, no estoy queriendo decir con esto que Dios no está de acuerdo donde tú emprendas una carrera, que seas un empresario y que generes dinero. En una forma sana, con principios de reino. No estoy diciendo que Dios no está de acuerdo con eso. Claro que sí. Es el deseo de Dios. Es lo que Dios quisiera para todos. O sea, pero no es de todos. Oído. Es lo que Dios quisiera para todos, pero no es de todos. Eso tiene otro principio allí. Pero este debe ser el principio que debe estar en el corazón más que todo de todo ministro, de todo hombre de Dios. Que el llamado al ministerio, el don ministerial, el conocimiento bíblico que Dios le ha dado, la sabiedad, la sabiedad, la sabiedad, la sabiedad. Cómo pudiera decir. Todo lo que recibe de Dios a razón de ese don no lo use mal y lo canalice mal con la finalidad de obtener dinero. Este es uno de los principios. Que te lo repito, que he mantenido como código de ética en el tiempo que tengo en el ejercicio del ministerio de la enseñanza. Al maestro Briseño lo han llamado de congresos internacionales y he estado presente. Muchísimos congresos. Y me han llamado y lo primero que me han preguntado el maestro, ¿cuántos son sus honorarios? Dinero. ¿Cuántos son sus honorarios? ¿Cuánto usted cobra por estar con nosotros en nuestra congregación, en nuestro congreso? Le queremos hacer una invitación, pero queremos saber, uno, cuántos son sus honorarios. Y cuando me preguntan eso, wow. Podría, quisiera decir que entiendo, más no entiendo, no entiendo y entiendo por qué lo preguntan. Pero es algo que no se le debe preguntar a un hombre que es guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Ni lo debe preguntar un hombre que es guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cuál ha sido la respuesta del maestro José Briseño? Le he dicho, mira, por dos cosas yo no cobro para ir a una actividad. Por dos cosas no cobro. Nunca, nunca hay que se levante un pastor a decirme a mí, dígame, ¿quién de los que le he predicado y le he dicho dame tanto para ir? Nadie puede decir que el maestro Briseño lo hizo. No me pueden acusar de eso, jamás lo pueden hacer porque no lo he hecho nunca. Nunca le he puesto tarifa al ministerio, nunca le he puesto tarifa a la enseñanza, nunca le he puesto tarifa al don, nunca le he puesto tarifa al exponer las verdades, el reino eterno, la verdad verdadera y la verdad absoluta. Nunca lo he hecho. Que el Eterno me libre de eso, caer en el terreno, en ese terreno de la codicia y la avaricia por el dinero, que el Eterno me libre. Esta es mi oración, siempre le he dicho a Dios, manténme en solvencia, manténme en solvencia. Porque no quiero darte cuentas en el tribunal. Cuando lleguemos al tribunal, que estés delante de mi presencia, Jesús, yo no quiero darte cuentas de el dinero mal habido que adquirí en el ejercicio del ministerio. Porque manipulé, porque intimidé, porque controlé, porque mentí, porque soborné, porque entré en el terreno de la conmiseración, dar lástima para que la gente me dé. No te quiero dar cuentas de eso. Porque sí es cierto que es una de las formas de tener dinero mal habido, no solamente a través del narcotráfico, del soborno. No solamente a través de eso se obtiene el dinero mal habido. También cuando se cae en el terreno de mentir, manipular, intimidar, controlar, sobornar. Entrar en conmiseración como para dar lástima. Todo el dinero que tú recibas producto de eso, eso es dinero mal habido. Y de eso le vas a tener que dar cuentas al Señor. Señor, este principio del reino lo tengo presente. No quiero recibir dinero de nadie. Señor, cierre las puertas de aquel que me quiera dar dinero en abundancia. Y tú sabes que mi corazón se va a desviar por ese dinero. No permitas que el dinero llegue a mi vida. Manténme en solvencia. Así como estoy. Así. Como no quiero, no quiero, para gloria, fama, que ese es otro punto que vamos a tocar más adelante. Es una verdad paralela. Entonces, este es un terreno en el cual me he guardado. Y se lo dije. Vuelvo otra vez al punto. Por dos cosas yo no te cobro. Uno, porque tú no tienes cómo pagarme lo que yo sé. Lo que el Eterno me ha entregado. La palabra del Eterno. Eso no tiene valor. No tiene precio. No hay dinero. No hay oro. Mira, si la palabra del Eterno fue lo que hizo el dinero, el oro, la plata, el petróleo, los diamantes, el rubí, la palabra del Eterno fue el que hizo todo eso. No hay forma de cómo tú puedes comprar la palabra del Eterno. No hay dinero. No hay rubí. No hay oro. No hay diamante. Si todo eso depende de la palabra y fue hecho por la palabra, no hay cómo. No hay cómo. Entonces, no hay, no hay, no, no, es que no, por favor, es lo que dan ganas de reír y da temor también. Que no, no hay cómo tú me puedas pagar lo que yo. Una palabra que el Eterno te pueda dar a través de mí y te sale de una enfermedad terminal. Te salve la familia, tu empresa, tus finanzas. Tu vida. Una palabra que salga de la boca del ministro, de un ministro, de José Briceño, por decir algo. Y que te rescate del infierno eterno. Porque estabas ya listo para irte al infierno y escuchaste una palabra de salvación. Fuiste convencido del espíritu de pecado. Aceptaste el plan de salvación y libraste. Y el Eterno te libró de la condenación eterna. ¿Hay precio para eso? No lo hay, no hay. No hay. No hay precio para consejo pastoral, para un consejo que un pastor te pueda dar a cualquier hora de la mañana. No hay precio para la visita de un pastor que vaya a un hospital, la visitar a un enfermo y poner las manos y decir, ah, no, no hay precio. No hay precio para él. Por esa razón, primero, no te cobro por eso. Y la segunda razón por la cual yo no creo en un horario, sino cobro, es porque el maestro Briceño no es una ramera. Ahora, vulgarmente, yo no soy una prostituta que cobra los servicios por adelantado. Son las prostitutas que cobran los servicios por adelantado. ¿Cuánto hay para eso? Y yo voy. No, no. No. No me hable de eso porque testigo soy y fui. De los que son salmistas en este tiempo que son reconocidos o conocidos o conocidos o reconocidos, que no han hecho del altar, del túlpito un altar, sino un pedestal. Son artistas, no son adoradores, no son salmistas, no son adoradores. Entonces, no todos, no todos, pero la mayoría, ellos están en por dinero. Hasta el punto que le tienes que colocar el dinero por adelantado en su cuenta para que ellos puedan ir. Si no, usted se equivocó, usted no cuente conmigo. No me hables de eso. No me hables porque después que le di esta respuesta a esta persona en tal ciudad, en tal estado, en tal país, me digo, disculpe, maestro, mi respeto y mi consideración es que es el único que me ha respondido así. Es el único. Y mi respeto. Pero todos me pidieron por adelantado la ofrenda. Todos los conferencitas que vienen. Ni uno. Y por eso mi pastor, como coordinador de este evento, me dijo, pregúntale al maestro Bresenio cuántos son sus honorarios. No, yo no cobro. Porque este es un mal del cual nosotros, como ministros, debemos de librarnos. Debemos librarnos. Debemos. El hombre que pudo tener toda la plata del mundo, todo el dinero del mundo, ser un magnate, un jaque, una eminencia, el que multimillonario, que nada, es el teantropos, el dios hombre, Jesús de Nazaret. El verbo encarnado. El verbo hecho carne, señores. El verbo, el que hizo el universo, el que hizo todo. Mediante la intervención de la persona del espíritu en el dictamen que el gran yo soy dio, digan, háganse, prodúzcanse. Y ese verbo que salió de la boca del gran yo soy, lo tomó el espíritu santo, hizo los mundos, hizo la plata, el oro, el diamante, hizo todo. Y ese verbo se hizo carne y estuvo en la tierra y vivió. Oído, 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 en solvencia. Usted me oye bien, en solvencia. Hasta el punto que para alimentar 20 a 25 mil personas, el dinero que estaba en la bolsa no alcanzaba para comprar, ni siquiera para alimentar 100. Ni siquiera para alimentar 100. Vivió en solvencia que un día le preguntó a sus discípulos, ¿a ustedes les ha faltado algo mientras han estado conmigo? Y los discípulos le dijeron, no señor, entonces de qué se quejan. En solvencia que cuando los envió de dos en dos, les prohibió que llevaran. En muchas cosas, entre ellos estaban recursos. No lleven nada. En solvencia. El que entró, pues, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. La gente ve el maestro Breseño y cree que yo tengo, tú sabes, yo tengo dinero en el banco, como estamos aquí en una idea, porque la ley me ve con esta esclava de oro, con estos anillos de promoción de oro, el anillo del matrimonio de oro, este anillo con esta piedra de onis de oro, este reloj, esta cadena de plata, con sus utensilios de plata. La gente dice, no, ese tipo tiene mucha plata. Lo que la gente no sabe, que no tengo que dar información a nadie, pero para que usted, para que usted deje de estar pensando mal y juzgando los que lo hacen, lo que la gente no sabe es que todo lo que yo tengo puesto, lo que tengo puesto encima de mí, yo no lo he comprado. Todo me lo han regalado porque yo no invierto dinero en oro. Todo me lo han regalado. Todo. Yo no invierto dinero en oro. ¿Por qué? Porque considero que es una vanidad. Considero que es una vanidad habiendo tantas demandas, tantas cosas, tantas demandas para que esta palabra siga creciendo. Ni siquiera usted tiene una idea de lo que el maestro diseño necesita para hacer un mejor trabajo. Y voy a estar yo comprando oro, invirtiendo dinero en oro. Eso se llama vanidad. Porque si lo puedo hacer y teniendo en abundancia lo hago, pues yo tengo problema con lo que voy a hacer. Y con todo eso ni siquiera pensaría de hacerlo. Todo lo que tengo me lo han regalado. Me he cuidado de este principio. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanocenor.gmail.com o comunícate al WhatsApp más 1-786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, 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 bendiciones.